Todos estamos ya en alerta máxima, como decían, para todo lo que se presente en la provincia o en la ciudad de Moja, como en la provincia también, porque... Unos pronósticos que ya todos sabemos, viene mucha agua y viene con mucha, como decimos, ventarrones, según los pronósticos. Si no hay algún cambio, a futuro, pues se nos presentarán muchos eventos y estamos en la expectativa para cualquier cosa que tengamos que responder. Tenemos ya todo el personal acuartelado, tenemos todo el equipo preparado, todos los vehículos están a la disposición de la ciudadanía, al igual que todas las herramientas que tenemos para usarla en este evento que se nos va a presentar. ¿Tienen las sombras suficientes? Claramente, todo el tiempo, tenemos todo acuartelado, permanente y parte de la voluntaria de estar aquí, esperando cualquier autoridad que llegue. ¿Un número de teléfono para que la gente llame aquí? Siempre el número de teléfono habitual es 578-21-07.